Bienvenidos nuevamente al resumen informativo de la Administración Municipal. Desde aquí les contamos los hechos más importantes del gobierno de nuestro alcalde Darío Echeverry Serrano. Iniciamos hoy con la información originada desde el barrio 20 de enero, contándoles sobre las obras que en materia vial adelanta el gobierno local y cuyas obras han sido inauguradas durante este fin de semana por el alcalde Darío Echeverry Serrano en este barrio de la Comuna 3. La Administración Municipal a través de la Secretaría de Infraestructura pavimentó 20 metros lineales con una inversión de 35 millones beneficiando a 21 familias. De aquí nos trasladamos al barrio Los Naranjos donde fueron inaugurados 152 metros lineales con una inversión que asciende a los 115 millones impactando de forma positiva a 37 familias. Y finalizamos el recorrido en el barrio Los Mandarinos, donde fueron invertidos 100 millones y se pavimentaron 100 metros lineales beneficiando y cambiando drásticamente la vida de 37 familias. En Barranca Bermeja sí es posible generar vías para el desarrollo, así lo demuestra la comunidad. No, eso parece un sueño hecho realidad, la verdad que llevábamos ya muchos años detrás de eso, agradeciéndole al alcalde Darío Echeverry porque nos hizo este sueño que nos parecía imposible. La calle está muy deteriorada y para entrar mejor los taxis, para entrar mejor los carros, y que mejora mucho la calidad de vida. Lo único que hacía falta es el de aquí de la primera etapa, y pues la comunidad está muy agradecida con el señor alcalde, muchas gracias. Queremos decirle a nuestro alcalde de que la comunidad está muy agradecida, que las puertas de nuestro barrio del 20 de enero están abiertas para él. Que ha sido excelente para nosotros comunidad, que esta vía va a ayudar a más de 70 familias que tienen que movilizar por ambos lados, ha sido excelente, en este momento estamos agradecidos con el doctor. Significa que hay mejor calidad de vida, mejor desarrollo del sector, se valorizan mejor las casas. Seguimos hablando de calidad de vida y del gobierno social de nuestro alcalde Darío Echeverry Serrano. El mandatario local socializó con integrantes de juntas de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria y juntas administradoras locales, el proyecto Ciudadela Centenario, Barranca Bermeja, ciudad de propietarios, que beneficiará a 2.000 familias barranqueñas. La idea es que todos los grupos poblacionales del municipio conozcan de este proyecto y despejen sus inquietudes, así como a su vez accedan a los requisitos para su postulación, generando oportunidades en igualdad de condición para toda la comunidad. Siguiendo con temas de movilidad, les contamos que esta semana fue expedido el decreto 045, en el cual se fijan las nuevas tarifas para el servicio público tipo taxi en Barranca Bermeja. Cabe destacar que el valor por carrera mínima dentro del perímetro urbano es de 4.600 pesos. Las tarifas aumentan o disminuyen de acuerdo al sector. Presten mucha atención a la siguiente tabla. ¡Suscríbete al canal! Líderes de la Comuna 5 recibieron la gran noticia en voz del alcalde Darío Echeverry Serrano, quien informó que ya el municipio entregó a la Gobernación de Santander el terreno de 15 hectáreas donde será construida la megaludoteca. Hoy, el gobierno municipal le cumple a la comunidad dando paso a lo que será el proceso contractual para la ejecución de esta importante obra, que contará con comos auditorios, áreas audiovisuales, salones de artes, teatros al aire libre, salas de música de danza, bebetecas infantiles, juegos didácticos, escenarios deportivos, entre otras áreas. Entró en vigencia el decreto 044, el cual fue emitido por la Secretaría de Gobierno, el cual regula los horarios de funcionamiento en los establecimientos nocturnos en Barranca Bermeja. Cabe recordar que la medida fue adoptada luego del diagnóstico y análisis realizado en los últimos cuatro consejos de seguridad realizados por la Secretaría de Gobierno en compañía de la Policía Nacional, Inspección de Tránsito y Transporte, Secretaría de Salud y el Centro de Entrenamiento Empresarial, en donde se estableció que las bebidas embriagantes y los alucinógenos afectan los índices de seguridad y de accidentalidad en el municipio. El gobierno del alcalde, Darío Echeverry Serrano, adelanta acciones a fin de promover la inclusión laboral de personas en condición de discapacidad. Es por ello que esta semana representantes de la Administración Municipal estuvieron atentos al diagnóstico de empleabilidad de personas en condición de discapacidad en Barranca Bermeja, cuyos estudios se realizó con el apoyo del programa Pacto de Productividad y la Fundación Castelar de Amigos de Colombia en España. Fortalecer la educación a dicha población, articular la labor gubernamental y gremial y dinamizar la política pública de discapacidad hacen parte de las acciones a realizar en beneficio de esta comunidad. En Barranca Bermeja, según el Ministerio de la Protección Social, hay 10.692 personas en condición de discapacidad. El gobierno de Darío Echeverry Serrano adelanta la labor cumplida por los bomberos voluntarios de la ciudad, quienes durante la semana han atendido seis incendios forestales y hacen un llamado a la comunidad desde el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres para que en esta época de verano tomen acciones preventivas a fin de evitar este tipo de conflagraciones. Uno, no arroje al suelo colillas de cigarrillo ni fósforos. Dos, no tire trozos de vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible que pueda originar un incendio. Tres, no encienda fogatas. Cuatro, no ingrese automóviles o motocicletas en zonas donde hay matorrales secos. Cinco, evite realizar tala indiscriminada de árboles, pues la temporada seca, según el IDEAM, irá hasta finales del mes de marzo. 4.500 familias son beneficiadas. Gracias al mejoramiento vial que realiza la Administración Municipal a través de la Secretaría de Infraestructura en la vía principal que atraviesa los barrios Altos de Israel, Villamari y 22 de Marzo, donde aproximadamente un kilómetro de vía es intervenido con mezcla asfáltica en frío. Se realizó una nueva versión del mercado campesino en la plazoleta del CPC. Allí encontramos una iniciativa 100% barranqueña. Al mercado campesino llegó Carlos Sarmiento con una nueva iniciativa de producto barranqueño. Hoy estamos aquí con nuestros productos de carnes Bani, haciéndole la invitación a Barranca Bermeja, que nos apoye, deguste, que nos dé la oportunidad de degustar nuestros productos, que son productos muy sanos, bajos en grasa, bajos en harina. La calidad que manejamos, estamos mostrando que en Barranca sí podemos producir calidad. Un producto embutido que llega a Barranca Bermeja con estándares de calidad. Es una línea premium que manejamos hecha a base de carne de cerdo, 100% cerdo. No son productos llenos de harina o llenos de condimentos, no exceden ni en sales ni en condimentos. Es un producto que lo puede consumir cualquier persona que no le va a hacer ningún daño. Se ofrece en el mercado de la ciudad y desde luego aquí, en el mercado campesino del CPC. Se identifica fácilmente por nuestra marca, carnes Bani, de 100% Barramejo. Eso es algo que nos ha identificado, ya tenemos publicidad en ciertas partes de las calles de Barranca. Unas carnes hechas con mano de obra barranqueña. 100% personal barranqueño. Trabajamos, en el momento habíamos ocho personas elaborando estos productos. La próxima semana ya entran más personas, todavía ya van para el departamento de ventas. Ya estamos, vamos pensando en crecer, en fomentar el empleo en Barranca Bermeja. Con producto nuestro. La invitación es para que los barranqueños visiten al mercado campesino y apoyen a nuestros productores. La invitación es, sí, en general para el mercado campesino, sí, para que lleguemos, lleguemos y apoyemos este mercado, apoyemos este proyecto de la alcaldía municipal, pues aprovechemos esta ventana que nos están abriendo. Traigamos nuestro producto, exhibamos, degustemos. Por supuesto, que vengan y prueben también nuestra marca Carnet Bánique, 100% Barromeja, un producto 100% Barromeja. Hemos llegado al final del resumen informativo de la administración municipal. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden, en Barranca Bermeja, si es posible.